...independientemente del error, que es un error que ha cometido Schiari, el error de Copa, es un error que ha cometido Gago, en Boca y en la selección, en el último partido que fue amistoso. Es medio el lagunero, ¿no? A veces ese concepto futbolístico del lagunero que aparece intermitentemente, quizás si tuviera más constancia en el toque de pelota y estar en contacto con el juego, sería mejor todavía. Javier buscando Carlitos, ahí está Carlitos, que gran pase de Carlitos para Rodino, le pegó el atapur arquero, le queda Carlitos, 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 un rebote mal, quedó a Carlitos el dueño de la pelota, metió un pase sobre el costado derecho, viene el remate desviado totalmente de Jonathan Caleri. Cuando la toca Carlitos, el fútbol cambia, esa es la situación, cuando la toca Carlitos parece que va a ocurrir algo distinto. Otra velocidad, ¿no? Pasan otras cosas cuando la toca Carlitos. Claro, Boca marca la diferencia porque juega mejor la precisión, la inteligencia de Tevez para ver el hueco y para decirle a Lodeiro, tomá y hacelo, lo tuvo frente a Boloña. Estamos junto a Nicolás Álvarez, Agustín Domper, la invitación especial que le hicimos a Matías Castaneda es para que nos acompañe hoy en este Boca 1, tan fiel cero, la bombonera salta para buscar esa pelota y cabecilla a Ventancur. Y nadie ve el hueco como Tevez, y ahora le están viendo el hueco a Matías Castaneda que es un invitado especial.